El General Ford de Polaris, un deportivo realmente útil para aventureros del off-road. El general Ford de Polaris, un pañuelo, un excelente pase, bien bajado por este jugador número 82. El engaño viene con el envío, el pase profundo, tiene el primer y diez. Y ya está en territorio, excelente jugada por parte de los Riders. Ahí vemos el esfuerzo tremendo envío por parte de Diego Gutiérrez. 1.2 para ser precisos. Algo va por tierra y se va a meter. ¡Totch down! ¡Sí, señor! Anotación de los Riders. Bueno, viene la patada de salida. El regreso desde la yarda 25. Cerca de medio campo. Ya la cruzó. Sigue todavía. Allá va José Luis Aguado. Hasta la 25 del otro lado. Segunda oportunidad y largo. Y es detenido atrás. Ahí está la captura por parte de la defensiva Alonso Islas. Ya salen en la trinchera, mi querido Arturo. Segunda oportunidad. Cuidado, problemas para tomar el ovoide. Hay balón suelto. Alcanza a cubrir inteligentemente. Luciano Cervantes. Saludos a los que están todavía en cama. Descansando. Cuando viene otra vez volado en el centro. Y vuelve a cubrir. Luciano Cervantes. Gemelos del lado izquierdo. Corredores en I. Mauricio Moreno. Cuidado, problemas para tener el ovoide. Y será para el conjunto. Ahí los Riders de Arboledas. Pérdida de balón. Mencionamos ya hoy. Máximo avance tendrá su séptimo mundial. Cuando viene... Por tierra. Fuerte contacto ahí. Luciano Cervantes. Cuando penetra rápidamente justamente este número 43 que le estábamos diciendo. Después del colapso de la línea ofensiva. Y detienen ahí a Luciano Cervantes, Arturo. Y lo que decíamos antes del medio tiempo, ¿no? Que el juego aéreo de los Riders fue lo que los hizo avanzar gran parte del tiempo. La carrera explota. Cruza medio campo. Ahí es detenido. Excelente carrera por parte de Caleb Rarchis. Un plan impresionante, ¿no? Lo sabe. Aquí un solo punto. Llevan dos victorias. El ganador se lo va a regular. Ahí está. Segunda oportunidad y... Va a ir al aire. Viene con el envío. El pase que es interceptado. Gran trabajo ahí por parte de la defensiva. Formación y para los Riders. Recomanda Diego Gutiérrez. Se entregó el balón. Julio Nosoriano. Le deja ir. Y se llevó ahí entre las escuelas. A Emilio Parra. El engaño. Le llega la presión. Hay balón suelto. Y recuperan los Riders. Aunque hay castigo. Me parece que es en contra de la defensiva. No offside, ¿eh? Con el envío. El pase profundo. El pase es incompleto. Ahí hubo un castigo. La interferencia de este número 57. Cuando enfrente a Australia. Ya que si gana podría aspirar a... En caso de perder hoy. A las medallas. Cuando viene el pase que es completo. Regis se lleva el touchdown. Sí, señor. Anotación de los Dragones Rojos de Cuauhtitlán y Scali. Ahí está Regis quedándose con el ovoide. Así que termina el partido. Victoria para los Riders. 12 a 6. 2. 2.